Profesionales capacitados para aplicar técnicas y procedimientos de podología clínica en usuarios sanos o enfermos con orientación en la prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud son las competencias de quienes egresan de la carrera de técnico en podología clínica que imparte el Centro de Formación Técnica Santo Tomás en Puerto Montt. Se trata de una alternativa que destaca por el alto campo laboral al que sus titulados pueden acceder en áreas como atención domiciliaria, centro de atención primaria y atención geriátrica, entre otros. Para mí ha sido una experiencia nueva, ya que yo quería estudiar algo relacionado con el tema de la salud y bueno, he elegido técnico en podología en el cual me he sentido maravillada con esta carrera. Yo trabajé en el hospital como auxiliar de servicio y ahí siempre vi llegar pacientes de tercera edad con sus pies, con heridas en los dedos y un doctor ahí me dijo, ¿por qué no estudias podología? porque yo ya veía que había mucho tens, cesante, todo eso y eso me incentivó a estudiar para ayudar a la tercera edad que siempre tiene perjudicaciones en los dedos del pie. Cuéntame, ¿qué te ha parecido hasta el momento tu experiencia en la carrera? No, muy bonita. Los profesores son dedicados para que nosotros aprendamos bien las técnicas. En Puerto Montt, la carrera, cuyas duraciones de cinco semestres, cuenta con un gabinete de podología con más de 50 metros cuadrados. Ello permite la instalación de 10 sillones podológicos para un promedio de 56 atenciones a la semana lo que a su vez permite que los estudiantes puedan desarrollar prácticas contantes. Acá en el gabinete podológico se atienden adultos mayores de 60 años de preferencia que tengan patologías crónicas como hipertensión, diabetes o hipercolesterolemia. Pero no siempre tienen patologías crónicas. Por lo general también se atienden pacientes derivados de los consultorios. Los consultorios solamente atienden pacientes con pie diabético. Acá atendemos a los pacientes en general con alguna patología crónica o no, pero que tienen que ser adultos mayores. Yo le digo, uno sale, pero livianito de aquí. Sí, todo muy buen atendido y cualquier cosa, cualquier problema, la profe está ahí diciendo o ella ayuda y hace el procedimiento que ellos todavía no pueden, por ejemplo. La carrera de técnico en podología clínica apadrinó además dos hogares de ancianos en Puerto Montt, los cuales son atendidos mensualmente. También se realiza un seguimiento a los pacientes atendidos en los operativos sociales y prácticas curriculares en terreno. Gracias.